Música Culiatán, Sinaloa, un hombre desconocido fue localizado sin vida la mañana de ayer debajo del puente Universitarios, en el conocido Arroyo del Piojo, en la colonia Comunicadores, originando que de inmediato policías municipales que vigilaban los alrededores acudieran de inmediato a confirmar el deceso. Lee también, muere joven minero en accidente y en el momento, ni los mismos peritos pudieron establecer las causas de muerte. La zona fuertes olores fétidos combinado con el desagradable aroma de aguas negras provocó curiosidad de personas que caminaban a la orilla del carril de poniente a oriente del bulevar Universitarios, y cuando pasaban por el puente se asomaron, viendo a un hombre tirado boca abajo semicubierto de agua y rodeado de desperdicios. Después de varias horas se llevan el cuerpo. Lee también, falso que lista de desaparecidos en Guerrero haya sido robada la inquietud no los detuvo y tomaron sus teléfonos celulares para notificar a la policía. Minutos después, un par de agentes preventivos confirmaron que una persona ya estaba muerta en avanzado estado de descomposición con la piel carcomida y vistiendo playera en tonos oscuros y pantalón de mezclilla. Era tal el asombro, que no importó en esos momentos la temperatura, de aproximadamente 32 grados centígrados, pues las personas se asomaban a cada rato para observar el cadáver, entre ellos una mujer, quien confesó jamás haber visto a una persona en dichas condiciones. El reloj seguía su marcha y solo municipales esperaban el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia para que iniciaran las diligencias correspondientes. El hoyo exceso fue descrito como una persona de estatura media y complexión robusta. La zona quedó custodiada por los guardianes del orden, quienes retiraban a los curiosos por su propia seguridad. La zona entre lo que se comentó en el lugar se presume que el infortunado pudo haber tenido cerca de tres días y que quizá la creciente del arroyo en los días de lluvia pudo haberlo arrastrado desde otro sector al norte de la ciudad. Peritos iniciaron con los trabajos en la zona del hallazgo, supervisando el área. Cuerpos de bomberos al ser requeridos llegaron a rescatar el cadáver para que los restos fueran retirado del lugar y depositado en el anfiteatro para que se le practicara la autopsia de ley para identificarlo y entregarlo a sus familiares. En esta nota, Culiacán Puente Universitario desarrolló el piojo hombre muerto.